En el Comando Aéreo de Combate Nº 2 en Villavicencio, estos aguerridos hombres se preparan en una nueva técnica denominada Salto Militar en Caída Libre, cuyo objetivo es el cumplimiento de misiones especiales en lugares de difícil acceso para las tropas. Y es que realizar un salto de más de 4.000 metros de altura requiere de estos lanceros coraje y una excelente preparación física y psicológica, pero sobre todo un equipo seguro, pues una falla en el momento del salto puede llegar a ser mortal. Estos ejercicios recuerdan a los paracaidistas las señales que deben seguir durante el vuelo. Luego del alistamiento, estos valientes hombres con más de 40 libras de peso en sus hombros escuchan atentamente las indicaciones del coronel a cargo de la operación y se dirigen a la aeronave en un perfecto orden. Con la concentración propia del lancero y el objetivo claro, ingresan al avión a cumplir con el salto de práctica asignado para este día. Un paracaidista normal, su altura máxima de salto son 3.000 pies. En la técnica del salto militar en caída libre, como te lo decía, saltamos a 30.000 pies. El entrenamiento contempla dos tipos de saltos. Uno de ellos es el salto a gran altura y baja apertura. El otro es a gran altura con alta apertura. La diferencia entre ellos es en el momento en el que se abre el paracaídas contemplando la distancia entre el suelo y el militar. El tipo de salto se define según la misión a cumplir. Podemos abrir a 26.000 pies y navegar cierta distancia sobre el terreno. Obviamente tenemos que tener en cuenta factores como el clima, los vientos, para poder llegar al objetivo que deseamos llegar. Los paracaidistas que practican salto militar en caída libre son los encargados de llegar hasta los lugares más alejados del país, llevando las ayudas necesarias a la población civil. Así, estos hombres nos demuestran día a día por qué las fuerzas militares de Colombia son consideradas de las mejores preparadas a nivel mundial y un ejemplo a seguir por su lealtad, valor y sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias!